Hola, reflexionemos desde el humanismo. El reciente embate al Estado mexicano. Esta semana ha sido una semana muy dura. La más dura que se ha tenido en lo que ha venido llamándose la guerra contra el narcotráfico. Al momento de grabar este mensaje, se llevaban prácticamente 20 atentados en contra de las fuerzas federales, teniendo alrededor de 20 muertos. Granadazos, balazos, incendios, atentados que ya responden más a una lógica de guerra de guerrillas o de tácticas de insurgencia. Si a esto le añadimos lo que es el control que tienen cárteles en algunos estados, sobre todo Michoacán, en donde son los grupos criminales los que ya le quitaron facultades a los gobiernos municipales, vemos que hay un severo problema. Quienes están controlando a los alcaldes, quienes están controlando ahora sí ya directamente las secretarías de seguridad pública, quienes están pasando a la ofensiva en cuanto a lo que es el ataque a las fuerzas del orden, pues sí nos debe de llamar mucho la atención. Esto es el resultado de muchos años de descuido, de muchos años de complicidad y de muchos años de falta de toma de decisiones. En este sentido, pues no hay más que respaldar las acciones que hace el Estado mexicano, las fuerzas federales y cuidar que en este ejercicio, esa última instancia que se está utilizando, que es el ejército, no caiga en violación a los derechos humanos, pero también entendiendo, es la última opción. El ejército mexicano está entrando porque las otras fuerzas ya fueron superadas. Ante esto, lo que tenemos es un gran reto, un gran reto por recuperar el orden, por recuperar la legalidad, por recuperar lo que es el verdadero Estado. El Estado no se reduce al gobierno. El Estado es el conjunto de la sociedad y la sociedad es gobierno. La sociedad es sociedades intermedias. El Estado es también las familias que lo integran. En la medida en que no combatamos la impunidad, en la medida en que estemos soportando o tolerando actividades ilegales o participando de una u otra manera en ellas, estaremos abonando a que el problema se agrave. Esto no puede seguir así y todos tenemos una tarea que hacer. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.